¿Qué es la acción institucional? Me voy a enganchar con uno de los últimos slides de Coco que hablaba de la acción institucional. Y de alguna manera, pensando la presentación, vuelve a darse un momento para que se pueda construir, no sé si algo necesariamente único, pero sí algo ordenado. Las condiciones que tenemos, Coco lo mencionaba, hay instituciones que identifican con microchip, los jugadores importantes de Polo tienen todos los hallos chipeados, Fomento Aquino lo comentó, Studbook, Sociedad Rural. Ha habido algunos eventos de determinado riesgo donde Senasa identificó incluso con chip. Y se generó un sistema de gestión, el DUE recién lo comentaban y podemos hablar muchísimo de ello, que no se terminó y ahí hay una pata que es importante rescatar, el sistema de realidad, otros sistemas. En este momento, no tengo presente la cantidad de auditorías que ha habido por el tema de quinos. Argentina no es productor de caballo para carne, pero es el primer exportador mundial de carne quina. Parece un contrasentido, tenemos, según el momento, cuatro o cinco frigoríficos que hacen faena y quina, excepto uno que está en el norte de la Patagonia, que hace consumo muy regional, el resto son todos exportadores. Uno de los principales mercados que tenemos es el mercado europeo, y ellos vienen a auditar y hacen una importante presión para que, por un lado, se tenga la documentación y la certificación con garantía de no uso de sustancias prohibidas o que se respeten los tiempos de retiro de esas sustancias, o también lo que pasa es que en el último tiempo hay mucha presión por el bienestar animal. Ustedes saben que no solo nuestra sociedad argentina está muy sensibilizada respecto del tema del bienestar animal, no solo del equino, sino de las mascotas, etc., sino que el mundo está en ese sentido. Y en ese sentido corren imágenes, videos, y las autoridades tienen que reaccionar. De hecho, en una de las últimas oportunidades que auditó Europa vino por ese tema como tema central. Y siempre nos encontramos con que está el tenedor de caballo, el productor que tiene caballos para trabajo, para distintas actividades en el campo, que en algún momento decide mandarlos al tacho, o porque se rompen, o porque deja de usarlo, y algunos en vía directa al frigorífico y otros pasan por acopios como punto intermedio para llegar a la faena. Muchísimos, muy flojos de papeles, el acopio termina siendo una instancia donde se regulariza en parte y ahí se ordena para que a la faena lleguen un poco más ordenados con el tema documentación. Pero, ¿qué pasa? Más allá de que a nivel de frigorífico está ese ordenamiento, también es cierto que donde viene una visita, visita no a los campos, sino que visita a los frigos y, en muchos casos, a los acopios. Ha habido visitas a acopios donde se encontraban con unos yuyos de la altura de mi cintura y que habían tenido, según los papeles, muchos tránsitos de animales y muchos animales. Entonces, ahí se dan estas incongruencias y ahí vienen las presiones de los auditores para que Argentina vaya incorporando mecanismos que vayan dando cada vez más garantías. En ese sentido, los frigoríficos van acompañando y, de hecho, el sistema de realidad fue un desarrollo de una de las cámaras para poder avanzar. Y existe la normativa. Lo veíamos. A nivel nacional y provincial, pongo esta referencia porque lo primero indica el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires es del siglo XIX. Las provincias, por su preexistencia a la estructura de nación, son las que tienen la potestad de acreditar propiedad. Con lo cual, la Provincia de Buenos Aires, en un momento, en el año 2006, saca una ley que escinde al caballo del código rural del uso de la marca Fuego y del uso de la guía para llevarlo a un nuevo sistema que era una identificación con microchip. Y ese sistema, primero iba a tener una libreta parecida a la libreta sanitaria y después en el 2011 pudimos cambiarlo para llevarlo a un sistema totalmente electrónico. Que la idea era el registro no sólo con el chip, sino que tuviera, como mostraba Coco en los slides de él, la foto del animal, señas particulares de cicatrices, de remolinos, etcétera, de forma tal de que cuando hubiera un evento, que también lo mostraba, un accidente de ruta, no fuera el hecho de sacarle el chip la forma de sacarle la identidad plena al animal. Entonces, de esa manera apuntábamos a que pudiera haber una acreditación de esa propiedad, un vínculo entre el animal como individuo con su propietario. A su vez, también, el decreto y la ley prevén algo que se comentó recién, que es la transferencia. Veíamos que en un tema de riesgo si uno vendió un animal a un tercero y no se hizo esa transferencia, quien lo vendió queda vinculado a la responsabilidad que implica el afectar a terceros. Entonces, esta ley que había sido reglamentada primero en el 2007 y después la definitiva en el 2011, contempla justamente no sólo el otorgamiento de la propiedad, sino las transferencias de esa propiedad. Hay una ley nacional de marcas y señales que en realidad hace referencia a las formas de identificar mayormente, pero insisto y en esto que quede claro, las provincias son quienes otorgan propiedad. Por eso, esto del vínculo interinstitucional se hace más complejo. ¿Por qué? Porque hacer un sistema nacional implica el involucramiento de los gobiernos provinciales. En el 2015 aparece por primera vez en una resolución la utilización del microchip como metodología de identificación. Fue en la creación del RENI, el registro que también se comentó, lo comentó Coco hace un momento y que de alguna manera con su creación tiene una serie de objetivos que persigue. Ahora, detengámonos un momento. Tenemos a las provincias que cada una acredita propiedad. Tenemos a SENASA que acredita sanidad o que certifica sanidad. Tenemos en Argentina, a diferencia de otros países, que tienen concentrada en el Estado distintas actividades como por ejemplo genealogía, como por ejemplo pruebas deportivas o pruebas de producción. En el caso de Argentina, incluso por ley, está tercerizado en instituciones. Fomento Equino es un ejemplo, la sociedad rural argentina es un ejemplo donde existe una ley que les da la potestad de poder llevar sus propios registros. Entonces, cuando se arma un registro nacional, y se plantea una imposición en ese sentido, después tiene que haber una catarata de sistemas, de interacciones, de interconexiones que hagan que eso tenga realmente valor. En el 2017, SENASA ya saca la resolución 257 donde incorpora el tema de la tecnología por radiofrecuencia. esa fue una modificación de una resolución 754 que fue la que había impuesto la identificación individual por caravana a todos los bovinos del país y lo extendió a otras especies e incorpora la radiofrecuencia. En el 2018, también, el marco reglamentario para la provisión de quinoza faena, es este mismo tema que estamos convertiendo, incorpora la identificación por radiofrecuencia, en este caso en una caravana. En el 2019 se establecen los requisitos para que los proveedores tengan un cumplimiento unificado. En el 2019 se crea el Sistema Nacional de Identificación Electrónica de Animales que lo hace optativo para una serie de especies y es obligatorio para el equino inclusive hay desde el 2016 un proyecto en el Congreso de la Nación que entró por diputados para la creación de un sistema de identificación electrónica para caballos con tratamiento legislativo. Entonces, la normativa existe. Los organismos no se están anoticiando de que hay una posibilidad tecnológica para resolver una serie de problemas. Es cierto, tenemos un país muy extenso, es cierto, a veces transitando dentro de la ciudad de Buenos Aires o entre Buenos Aires y Cañuelas nos quedamos sin señal, hay lugares donde no tenemos la posibilidad de transmisión de datos. Sí, ahora, también es cierto que cada uno de nosotros tenemos en nuestro poder un dispositivo que lee, que almacena información que puede transferir información cuando tiene la posibilidad y lo cierto es que es mucho más seguro. Cuando hicimos el cambio del decreto reglamentario de la ley del DUE, les decía, de ese del 2007 al del 2011, en realidad era darle seguridad. Digo, si uno se llama Pérez y viene, yo voy como veterinario y le hago una libreta, es difícil que le chingue en el nombre o en el apellido. Ahora, si ese apellido es Rollhauser, la cuestión es mucho más compleja y si yo, como elaborador de esa libreta originalmente identificando a un animal, le pongo mal el dato y no utilizo un trámite que en realidad el propietario de ese animal lo quiso hacer, lo hizo bien, uso todo su empeño y su inversión. Entonces, el hacerlo de manera electrónica da la posibilidad de que la verificación de los datos del propietario se haga contra la base de datos del RENAPER o contra cualquier otra base de datos del Estado que pueda dar certeza de la información de la persona, esa información pasa a formar parte de un sistema donde puede ser consultado por cualquiera. Digo, y ahí ya no hay excluidos. Puede convivir el sistema de fomento equino con el sistema del DUE, con el sistema realidad, con el sistema... Sí. Si cada uno tiene su propio interés. Sí. Si cada uno tiene su propia clientela. Entonces, lo que se necesita y un poco el objetivo de esta presentación es que aparezca el Estado unificando y en esa unificación todo el mundo tenga las referencias de cómo participar. cuando aparece la identificación electrónica, Coco decía hace 40 años, aparecen dos normas ISO, la 11784 y la 11785. Uno plantea cómo se vincula o cómo se lee en qué frecuencia trabaja el chip y la otra dice cómo es la estructura de los números que identifican. A partir de eso, acá, el proveedor de chip puede ser un argentino con chip fabricados en Argentina, un alemán, un yankee o un chino, no importa. Y eso hace de que el mercado sea mucho más competitivo y que sea mucho más transparente. En el caso de los sistemas es lo mismo. Ahora, tiene que integrarse esa normativa nacional con la normativa sanitaria por su particularidad. yo hice mención acá de la provincia de Buenos Aires porque conozco el DUE, porque soy bonaerense y porque sé que está avanzado. Cualquiera de las otras provincias puede tener un desarrollo equivalente, pero también se necesita mucha divulgación. Digo, cuando se hace un sistema privado es porque hay todo un espacio de no aplicación de los sistemas públicos. Un momento similar a este fin del 2002, principio del 2003, en ese momento se discutía, se estaba defendiendo por parte de Argentina la trazabilidad a partir de la marca Fuego. Una identificación grupal, Coco lo comentaba, un productor saca un boleto de marca, asienta el diseño de su marca y todos los animales que tiene los marca con eso. Ahora, ¿qué pasa? cuando ahí hay que vincular tratamientos, características, determinados cumplimientos de determinadas normas, se complica mucho. A partir de ahí apareció un laboratorio que se estaba ofreciendo a los productores trazabilidad a cambio de una cuota mensual. Con lo cual había privados. Europa estaba haciendo mucha presión para que se volcara Argentina hacia la trazabilidad individual. Apareció el Estado como se convocó a la Comisión Nacional de Trazabilidad, se sentó, lo que después terminó siendo la mesa de la carne, todos los actores que tenían algo para ganar y algo para perder. Digo, ahí no había libre pensadores o no había científicos de alguna rama especial. Era gente que podía ganar plata o perder plata si aplicaba o dejaba de aplicar estos sistemas. A partir de ahí se acordó, se normatizó, se dio el marco de referencia y el resultado fue un sistema de trazabilidad primero de bovinos que era la resolución 15 y la 391, alguien la puede conocer o le puede sonar, después apareció para ovino, para equino, para cérvidos, todo para exportación y después en los bovinos se generalizó a todo el país que es lo que hoy vemos animales carabaneados por todos lados y eso también dio pie a que apareciera en los equinos la imposición del chip en la caravana para lo que era faena y se pudiera expandir y hoy nos dé esta posibilidad. Digo, este actor fue el articulador y fue el punto a partir del cual todo el mundo tuvo el conocimiento de lo que tenía que hacer ¿pero por qué? porque se difundió mucho se hicieron muchas charlas en sociedades rurales en colegios de veterinario a quien lo pidiera a quien lo pidiera se le informaba pero también había un estado que controlaba si los animales se identificaban acá tenemos que asumir el desafío tantas veces conversado del trabajo público-privado recién decía distintos sistemas pueden convivir sí de hecho a partir de una identificación a partir de un chip que se le pone al animal Senasa arma su estructura de información que necesita la provincia arma la estructura de información que necesita que no es más que el nombre del dueño y los datos del caballo el studbook el que haga genealogía a la provincia no le importa si el caballo corre o no corre o si el padre del caballo es de tal o cual calidad genética ahora al que le interesa arma su propio sistema y pueden convivir lo importante es que no salga cada uno a querer ponerle un chip a un caballo si no tenemos un caballo con 20 chip uno que corresponde a cada cosa y la verdad que es una locura los sistemas se tienen que comunicar entonces más allá de que los sistemas sean público o privado tiene que haber una interacción y tiene que haber la posibilidad de que si alguien por cercanía por actividad por decisión o por lo que fuere opta por sumarse a realidad al dueño o a lo que fuere tenga la posibilidad de gestionar todo lo que necesita para para sus animales trabajando juntos se puede validar esa información decía recién por las normas internacionales la oferta de identificadores y electores es infinita lo que acá no puede y es por eso la demanda un privado hacer lo que le compete al público digamos por más que se quiera no se puede avalar propiedad entonces aprovechando las capacidades el privado puede invertir con mucha más agilidad el estado tiene una serie de leyes administrativas que le dificultan bastante hacer algunas inversiones el tema de hacer desarrollos la divulgación el comprometer a distintos eslabones de su cadena el estado normatiza normaliza define que hasta donde los alcances obviamente el estado es el que otorga la propiedad y transfiere eso es quien certifica y vela por el estatus sanitario certifica las exportaciones y un detalle que no es para nada menor da de baja de los sistemas porque todos podemos ir a identificar animales mascotas caballo bovino darlos de alta pero después tiene que haber un mecanismo para darlo de baja si el animal se faena ahí tengo el mecanismo también si el animal se muere en el campo puedo tener la denuncia en el caso del due teníamos la instancia de la faena de la denuncia y si ninguna de las dos cosas ocurría el animal se daba de baja después de 30 años uno infería que un caballo no tiene normalmente una sobrevida mayor a eso y en el caso de que la tuviera podía hacerse alguna declaración y volver a darlo de alta iban a ser casos sumamente puntuales qué beneficios planteamos por qué buscamos que avancen estos sistemas según y coco lo comentaba según el código civil todo aquel elemento que no es de registro es un bien mueble que uno acredita por su tenencia esta camisa es mía porque la tengo puesta un caballo es mío porque es mío de hecho si hay alguna discrepancia en la propiedad de un caballo lo reclama un vecino el mecanismo que tiene el código rural es que venga con dos testigos entonces si se genera o se generaliza el registro el animal pasa un bien de registro con lo cual ya directamente es mío porque tengo un papel que lo acredita como tengo el del auto como tengo la escritura de mi casa el tema de seguridad poco mostraba lo de los accidentes es terrible y es una realidad se le corta la marca y no te enterás a quién reclamarle habíamos pensado estos sistemas electrónicos te permiten vincular al momento de la identificación una foto mayor carga de información que si alguien quiere zafar en un caso así tiene que cuerear al caballo prácticamente se reemplaza en los procedimientos de policía hoy si me roban un caballo lo denuncio a partir de la denuncia si la policía encuentra el caballo me avisa y tengo que salir a recorrer los lugares donde está resguardado para que lo reconozca si lo reconozco me lo devuelven y si no lo reconozco bueno espero hasta la próxima llamada si un animal está identificado electrónicamente prácticamente me llaman y dicen che Juan tengo tu caballo o Juan este caballo está acá ¿está bien o no está bien? eso también hace que se se desestimule el robo en el ámbito rural Cañuelas en algún momento tuvo una dinámica de mucho robo de caballos que cortaban alambres y transitaban para el lado del conurbano algunos decían que los fanaban algunos decían que los vendían algunos decían que iban al frigo lo cierto es que quedaban los alambres cortados salían bovinos y el riesgo era muchísimo mayor pero a su vez había mucho mucho temor en la gente del campo cuando veía gente merodeando y muchas veces a veces eran adultos y a veces no tanto el tener estas herramientas disminuye el avigiato disminuye la búsqueda de caballo y disminuye la inseguridad en el ámbito rural en cuanto a lo que es sanidad el control y cumplimiento de los programas hablábamos de la vacuna hace un momento hablábamos de la anemia digamos alguien que pueda tener acceso electrónico a todos los certificados y el saber quién sí y el saber quién no desde una base de datos centralizada hace que directamente se pueda trabajar con mucha más certeza control de movimientos la libreta hoy no puede generar control de movimientos hubo un evento en el 2010 donde llamaron a provincia para ver si podíamos restringir los movimientos a partir de restringir la emisión de guías hoy en este evento que hubo en cefalomielitis si se quería restringir los movimientos de los caballos no hay herramientas en su momento con la emisión del DTA y hoy DT todavía sigue siendo posible en el bovino con alguna dificultad quizá pero sigue siendo posible en el bovino en el caso del caballo si hay un evento sanitario el control de movimientos desde la emisión es muy complicado hacerlo y simplifica procedimientos ya si vamos a una instancia superior el caballo identificado de manera indubitable se puede asegurar puede ser garantía prendaria de guaran bueno una serie de cuestiones ¿cómo seguimos? primero estaría bueno volver sobre este aspecto de que el Estado convoque para esta normalización normatización unificación o para dar el marco de referencia del trabajo en lo que es registro identificación y que cada una de las instituciones lleven adelante su accionar desarrollo de sistemas veíamos que Senasa tiene normativa que impone o que plantea la identificación electrónica SIGSA sigue teniendo como referencia al RENSPA y sigue haciendo gestión grupal provincia desarrolló el DUE no tiene incorporada la transferencia entonces el eje de lo que es el accionar de la institución todavía no está volcado a una sistematización y a una aplicación per se después se verá si conviven los sistemas o si alguno absorbe a otro lo que decía Coco se desarrolló en lo privado algunos sistemas que bien podrían mantenerse o no y eso será decisión de cada una de las instituciones hay que definir los tiempos de implementación digamos en algún momento hay que decir a partir del 1 de enero del 5040 estas son las condiciones es cierto que plantear el 100% de los equinos en este caso estamos hablando de los equinos identificados a lo mejor es una locura hay gente que tiene yeguadas tiradas en el fondo del campo que solamente sirven para fines reproductivos que no se mueven que no son riesgo ok pero si el animal que se mueve tiene que tener una fecha a partir de la cual todas las fuerzas que hacen los controles tengan que tener su tecnología sus lectores para que se pueda marcar como momento de implementación plena y coordinar un plan de comunicación efectiva lo que decía si hay desarrollos si hay gente que está solicitando saber cuáles son las condiciones de movimiento cuáles son las vías para cumplir con esas condiciones es porque lo que se está haciendo en comunicación no alcanza hay que llegar hay que tener jornadas específicas de estas características o de otras pero el colgar en la web que es lo que es la respuesta fácil no eso está en la web olvidar es muy complicado no todo el mundo accede no todo el mundo entiende interpreta con lo cual es fundamental también tener un programa de capacitación de por ahora muchas gracias y bueno si hay alguna duda a disposición aplausos gracias